Hey que paso mis hermanitos, mis carnalitos de YouTube Pues ya llegamos a otro video, en este video vamos a cambiarle de imagen a este aire acondicionado Entonces si no te quieres perder el video ya sabes dale like, suscríbete y vamos a darle papá Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacerle unas flamas con los colores candy Y lo que vamos a hacer ahorita, bueno ahorita ya le di una lijada con una lija de 600 de agua Obviamente todavía le falta bastante, vamos a lijarlo con la lija de agua del 600 Y ahorita le echamos un promotor de adherencia y lo que es el primer Y bueno mis hermanos, ahora lo que vamos a hacer es echarle promotor de adherencia Se le aplica y luego se le echa una, dos o tres capas de primer, ok? Ahora vamos a echarle el color negro Y lo que le vamos a hacer es unas flamas, ok? Para esto vamos a ocupar color blanco Yo ocupo color blanco base color Y vamos a ocupar los colores candy, lo que es un rojo Un anaranjado Y un color amarillo Amarillo, candy Este es base agua, los demás son base solvente Y vamos a ocupar algunas plantillas que yo ya tengo aquí Estas plantillas yo las hice son de pasta para encuadernar En si el fuego no tiene una forma en si Yo te voy a tratar de explicar como va el fondo Que colores lleva Y ya depende de tu técnica o ya depende de tu estilo Es la forma que tu le quieras dar, ok? Entonces vamos a echar un poquito de blanco A nuestro aerógrafo, aquí ya lo tenemos Y lo que vamos a hacer Es como unas viboritas Como una S Ok? como ves no tiene forma y tu vas a decir bueno y esos rayones que estos rayones nada mas son la base que vamos a ocupar para hacer nuestras flamas te lo vuelvo a repetir las flamas no tienen alguna forma en especial yo lo que hago es que mas o menos marco me imagino como irian unas flamas luego agarro una plantilla y veo o busco una forma ya sea redonda que vaya del grande al pequeño ok ya pueden ser esta plantilla pueden ser otra plantilla incluso yo las primeras veces que empece a hacer flamas y no tenia estas plantillas con la pasta de un cuaderno de carton lo dibuje con un lapiz con una pluma y con las tijeras le recorte la forma y esa te sirve como plantilla provisional y lo que vamos a hacer te lo vuelvo a repetir es agarrar una de estas plantillas y aqui como esta aqui la curva como se ve la curva le vamos a poner lo que es la plantilla y le vamos a echar color blanco de nuevo ok entonces vamos a echarle el color blanco y como ves aqui ya nos dio como un tipo curva vamos a agarrar un circulo mas pequeño te lo vuelvo a repetir puede ser esta esta u otra plantilla y vamos a ponerlo en direccion contraria a donde pusimos esta flama ok entonces le echamos otra de este lado y buscamos una mas pequeña y asi le puedes ir dando la figura que tu quieras ok y bueno vamos a ponerlo en otro angulo aqui como ves ya se ve un poquito diferente ya empieza a agarrar un poquito mas la forma y bueno despues de esto le vamos a echar un color candy lo que es un color candy rojo que es el fondo que va a llevar ok entonces vamos a pintar todo vamos a pintar toda esta parte de esta forma y ahorita te muestro como le echamos el color candy y bueno ya le echamos el color candy rojo a nuestro aerógrafo es hora de aplicarlo a nuestras flamas de base blanca y y y y y y bueno mis hermanitos como ven ya empieza a dar más forma en la parte de aquí abajo también le di unas como curvas para que diera el efecto como si se estuviera prendiendo de adentro y salieran las flamas hacia arriba ok ahora lo que vamos a hacer vamos a repetir la misma secuencia, vamos a agarrar el color blanco, vamos a hacer la misma secuencia de curvas vamos a hacer la misma secuencia de las plantillas pero esta vez tratando de abarcar un poquito menos de lo que tenemos en la parte de aquí atrás para que se vayan quedando los colores ok, entonces vamos a echarle blanco, haciéndole igualmente las flamas y después le vamos a echar un color naranja ok, entonces vamos a echarle color blanco, ya no te pongo como lo echamos para no repetir lo mismo y te muestro como queda y vamos a ver como le echamos el color naranja entonces en la parte de abajo dejamos unos cachos de color candy rojo y ahorita le vamos a echar el color candy anaranjado ok, entonces vamos a ver cómo queda y vas a ver cómo empieza a agarrar más forma estas flamas y y y y y y Y bueno mis hermanos como ven Ya empieza a dar más forma Este fuego Se dan cuenta como al principio Solamente eran rayones de color Eran rayones de color blanco Pero ya con los colores candy Ya con las plantillas Empieza a dar una forma muy muy Padre muy bonita Entonces ahora lo que vamos a hacer Es otra vez El mismo procedimiento Vamos a hacer líneas blancas Y le vamos a echar un color Candy amarillo Y bueno mis hermanos Es hora de echarle el color candy Color amarillo Y bueno mis hermanos Como ven cada vez va quedando mejor Este trabajo En lo personal yo creo lo vamos a dejar hasta ahí Si tú quieres echarle un color más claro todavía Échale otra capa de blanco Tal vez un poco más marcado Para que resalte más el amarillo Y después ya le echas el color candy Ok Entonces vamos a preparar el barniz Y ahorita se lo aplicamos 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 y bueno mis hermanitos como ven ya aplicamos lo que es el barniz y resaltó malos colores candies como ven se ve bastante bien se ve bastante bonito y bueno mis hermanos antes de terminar este video quiero mandar algunos saludos un fuerte abrazo a Andrés Rodríguez un saludo a Ricardo Adolfo a Chete Rojo a Enrique Almedia a Javier Capdevilla a Luis Vélez al buen Gerardo Quintal a Ariel Krebel desde Argentina a mi buen amigo y gran artista Aldo González un saludo a Abner Batres de Guatemala a Mariano Navarro desde Argentina a Diego León al buen Magro Osco hasta Hidalgo te mando un fuerte abrazo mi hermano un saludo a Robert Limón desde Iztapalapa como no pues ahí andamos en Iztapalapa mi hermano a Jimmy Vásquez desde Colombia a Jorge Lima a Carpio Clayer desde El Salvador al buen San River a Juan Contreras un saludo hermano a Héctor López desde Jalapa Veracruz un fuerte abrazo a Alexis Esparza al buen Mario Morales un saludo hasta Veracruz un fuerte abrazo a Donatí hasta Argentina a mi buen amigo Gangster que fue el que se ganó la playera que regalamos de Deadpool al buen Oscar Pérez desde el Estado de México a un fuerte abrazo a David Mar hasta España a Néstor Lara hasta Chiapas te mando un fuerte saludo a Raúl Rivera hasta Puebla a El Javi saludos hermano un fuerte abrazo a Manuel Izárraga desde Mexicali al buen Eric Gómez saludame carnal un fuerte abrazo mi hermano a Edgar Gómez se ve chingombro muchas gracias mi buen Edgar y al buen Julio Chávez un fuerte abrazo a todos todos son grandes artistas todos están en el grupo de aerografía mano de mono antes de terminar este video los quiero invitar a que se unan al grupo de aerografía mano de mono es un grupo donde todos nos echamos la mano ya somos más de 3 mil seguidores en este grupo y te invito a que te unas a esta gran familia y también te invito a que me regales un like que me regales tu suscripción que no te cuesta nada que comentes en la parte de aquí abajo y que le des a la campanita para que no te pierdas los siguientes videos y sin más que decir ya sabes mi nombre es Oscar perdón de sí a seguir pintando banda bye bye y y Gracias por ver el video.